Corrientes, Marginal, una canción de Eugenio, escucha Momento. Allá por esas orillas de Buenos Aires, en donde las esperanzas mueren de hambre, a penas despunta el día la gente sale, y junta lo que descarta en las capitales. La hueina se lleva un balme de agua potable, no es fácil en estos tiempos volverse madre, pero es que la sangre tira y te abre compadre, florecen en los baldíos hijos de nadie, pero todavía le queda el orgullo, la raza, la música, el baile, como un traducirlo le cruza la sangre, un ronco alarido que eriza la piel. Y yo pido por mi gente que ríe, que sueña, que sufre, que espera, que un día la patria no tenga frontera, que a todos les llegue su oportunidad. Lo que le fa esta postura dice que sabe, Como si fuera tan fácil pensar con hambre, como si fuera pecado querer quedarse, tembrando en el futuro su propia sangre, se tira para adelante para no entregarse, tal vez allá con los tiempos la cosa cambie, cuando el problema del pobre no sea el hambre, entonces tendrá más tiempo pa' desasnarse, pero todavía le queda el orgullo, la raza, la música, el baile, confunde a tus hijos, le cruza la sangre, un ronco alarido que eriza la piel. Y yo pido por mi gente que ríe, que sueña, que sufre, que espera, que un día la patria no tenga frontera, que a todos les llegue su oportunidad. Y yo pido por mi gente que ríe, que sueña, que sufre, que espera, que un día la patria no tenga frontera, que a todos les llegue su oportunidad.